Bueno, Dinamo de Kiev 0, Barcelona 1 en un partido bastante complejo y a la vez complicado que sinceramente sirve para coger un poco de aire, coger un poco de respiro, saber que dependemos únicamente de nosotros mismos para poder seguir en la Champions League y que si no, al menos la puerta de Europa League sigue abierta, es decir, no quedaríamos completamente fuera ante un rival como es el Dinamo de Kiev, que sinceramente cuando Koeman estaba en el banquillo no se veía nada claro. Con este partido tampoco se ha visto de que se haya mejorado en exceso lo que ya había, porque al final ha sido un resultado corto, un partido con una posición relativamente baja para lo que debería ser una presión del Barça, alrededor del 59%, y al final un total de tiros a portería de 3 con un gol. No obstante, destacar que ha habido un gran número de tiros que no han ido entre los 3 palos, un total de 12 tiros fuera de los 3 palos, como para un total de 15 tiros totales del Barça, es decir, un número bastante correcto, bastante correcto, pero no obstante estos 15 tiros deberían haber ido más entre los 3 palos. Todo ello también influye un poco la alineación escogida, la falta real de delantero, porque al final recordemos que en la parte de... en la delantera prácticamente se optó por Anso Fati, Memphis y Gabi en una especie de 4-3-3, donde Anso Fati y Gabi estaban un poco abiertos en banda, Memphis una especie de delantero, falso delantero. Una situación, una estructuración del Barça bastante compleja, que responde básicamente a la falta de confianza de un delantero como es Luc de Jong, y al final la situación en la que se encuentra el Barça tras la lesión del Kun Agüero, de la que hablaré en otro vídeo, en especial la atención. No obstante, de este partido no me quedo, no me quedo con el resultado únicamente, me quedo con las sensaciones que ofrecen dos jugadores, principalmente. En primer lugar, Anso Fati, que parece que va de menos a más, que parece que se siente y que demuestra una vez más lo que es el jugador, que es un finalizador nato, un jugador que si todo sigue como debería, es un jugador que te va a promediar una media de goles muy elevada durante muchas temporadas y por tanto esto ya es un aspecto muy positivo. El gol se paga muy caro actualmente y tener un jugador de este estilo, de estas características, que te puede sacar goles de cualquier sitio, es necesario, es necesario para el Barça. Esto en cuanto a Anso Fati, la necesidad de que recupere sensaciones, de que recupere la idea de juego, que recupere esa motivación, ese hambre, que al menos hoy para buscar el gol lo demostraba, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, destacar otra figura. Destacar otra figura. Si Anso Fati ya es uno de los próximos, o está señalado a ser uno de los grandes jugadores de los próximos años, hay que nombrar a Dembélé. Lo de Dembélé es un escándalo. Quien realmente piense que Dembélé no es un jugador válido para el Barça, que se lo haga mirar. Que se lo haga mirar porque estamos hablando de que es un jugador que el año que viene cumplirá los 25 años de edad, es decir, todavía tiene 24 años y que yo... A ver, ya lo dijo Navri, de que para él Dembélé era mejor que Mbappé. Lo que pasa es que Mbappé ha tenido una continuidad muy grande. Pero es que Dembélé, lo de Dembélé ha sido básicamente años, años, años con muchos parones de lesiones y con poca regularidad. Como tenga un entrenador que confíe 100% en él, en una situación donde ya no está Messi, Suárez, que muchas veces repercutían en sus actuaciones o habían gestitos, todo esto que ya conocemos. Como coja un entrenador que confíe realmente en él y le respeten las lesiones, es decir, que lleve un buen seguimiento tanto a nivel físico como psicológico para que nada le pueda ocurrir al jugador. Yo sinceramente estamos ante uno, un jugador tremendo, tremendo y un jugador que puede ser incluso candidato a futuros balones de oro, aunque tenga 24-25 años. Es que es un espectáculo. O sea, es un espectáculo verla jugar, es un espectáculo la velocidad de conducción. Yo es que he visto a pocos jugadores con esa velocidad de conducción. Es decir, Messi tenía una velocidad de conducción muy alta, pero el balón lo tenía pegado al pie. Pero es que la velocidad, aunque no lo tenga pegado al pie, la velocidad con la que mueve Dembélé el balón es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero bueno, ahora es ver que le respetan las lesiones. Por lo menos él lo intenta. Es decir, pese a salir de una lesión relativamente compleja y volver al primer equipo que en principio debería salir tranquilo, aprobarse con tranquilidad. No, 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 no. Salió al 100%. Salió al 100% y lo intentaba y básicamente cuando... Es que a partir de su salida, a partir de su salida revolucionó completamente el partido. Es decir, a partir del minuto 65 fue un toma y daca constante. Sí que es verdad que hubieron desconexiones, pequeñas desconexiones entre el y Mingueza en esa en esa banda derecha que pudieron costar algún susto. Pero es que esto es un trabajo que se le debe hacer a Dembélé desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, pero que poco a poco se puede pulir. Se puede pulir con la continuidad. Algo que no ha tenido desde que está aquí, desde los 20 años prácticamente. Desde los 20 años, que es cuando está en el club. Si se siente la cabeza, le respetan lesiones. Estamos ante un jugador diferencial y lo mejor de todo es que al lado tiene otro jugador que va a ser diferencial los próximos años. Es decir, Dembélé y Ansu van a ser jugadores muy importantes siempre y cuando estén asentados al club. De Memphis, a ver, no quiero meter el mismo saco. Para mí Memphis no está al nivel de estos. ¿Por qué? Porque Memphis sí que es verdad que el potencial máximo de Memphis, sinceramente no creo que sea equiparable a un potencial máximo de un jugador como Dembélé e incluso de un jugador como Ansu Fati. Los mejores años de Memphis en el Olympia de Lyon le daban para conseguir unos registros muy grandes, muy buenos, ofrecer al equipo rendimientos notorios y ser un jugador muy destacable. Pero ello para ser uno de los mejores jugadores del mundo, al principio hay que destacar en otras facetas y ofrecer otro tipo de registros. ¿Qué Memphis al final te los puede ofrecer? Es un jugador que trabaja, es un jugador que te ofrece al menos posibilidades tanto de gol como de combinación con sus compañeros, pero que notas que le falta algo. Notas que le falta algo. No al nivel de Coutinho, por ejemplo, pero notas que algo falla ahí. Pero muy contento de tenerlo en el equipo y sobre todo el sacrificio que demuestra. Me preocupa sobre todo la situación de Ricky Puig, Coutinho y compañía porque parece ser que no acaban de contar. No acaban de contar e incluso con otro entrenador que nos cumman cuesta que entren en el partido. Cuesta que formen parte del once. Veremos con el futuro entrenador, que esperemos y veremos si es Xavi, pero por ahora positivo esto. Es decir, positivo que seguimos adelante, que hay posibilidades de entrar en Champions siempre y cuando el partido contra el Benfica no se hagan tonterías. Y que tenemos plantilla, aunque digan que no, aunque digan que esto es lo que hay, tenemos plantilla para hacer cosas importantes. Y todo esto va a depender de un trabajo sobre todo técnico y táctico. Veremos quién lo dirige. Esperemos que sea la mejor opción para el Barça. ¿Qué opináis vosotros de estos jugadores? ¿Cuál creéis que es su techo? Es decir, ¿cuál creéis que es el techo de jugadores como Ansu Fati y de Dembélé? Que sinceramente, como sigan con la proyección de... Como Ansu Fati sigue la proyección que en principio ya le pertoca y como Dembélé se asiente realmente y le cree un contexto donde él pueda ser protagonista, que es el problema principal que había anteriormente, de que no podía ser para nada protagonista. Madre. O sea, madre mía. Estamos... Yo sinceramente es solo emoción y ganas de ver el siguiente partido para ver si Dembélé juega más y más y más y más y más. Me encanta verlo en el campo, me encanta verlo correr, me encanta verle las ganas, me encanta sobre todo ver que lo va a intentar y que seguramente mejore muchos registros de tanto de disparo, de media estancia que a veces le cuesta. Igual te meto un golazo que no sabes dónde le ha dado el balón, pero al final todo esto es confianza y motivación. Y por ahora, por ahora, parece ser que la tiene. Veremos si sigue así. Yo poco más que añadir. Os leo en la caja de comentarios. Recordad que con un like y una suscripción me ayudáis muchísimo a crear este tipo de contenido. Y nada más. Os leo y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!